¿Qué tal? ¡Gente! ¡Bienvenido todo el mundo! ¡Avishats! Y bienvenidos al episodio 3 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión os traigo el tercer y último capítulo del juego, Rakan, en el que nos vamos a encontrar con un nuevo coleguita que nos va a estar persiguiendo, como es de costumbre ya, que le he llamado Muletas, ya veréis por qué. Y aparte de esto, vamos a ver a los Doctores Pellejo, como lo he decidido bautizarlos. Ya veréis, ya veréis el porqué y seguramente estáis viendo algo en la miniatura de este vídeo. Y nada, gente, Visage llega a su final, pero no a su final final. O sea, todavía nos falta algo muy importante por hacer en el juego para tenerlo pasado, digamos, de manera real, de manera auténtica. Pero eso lo veréis en un cuarto episodio, que posiblemente sea un episodio bastante, pero que bastante largo, porque van a ser varias cositas las que vamos a tener que conseguir. Yo os lo puedo adelantar y eso lo veréis en un futuro cuando se venga dicho episodio. No os quiero adelantar mucho de ello, ya lo veréis cuando llegue. Y poco más, gente. Os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más que deciros, Visage, episodio 3, donde hacemos el capítulo 3, Rakan, completo. Espero que os guste. Se queda el más largo. ¡Ah, más largo que el de Dolores todavía! Yo me diría que el de Dolores era el más largo del juego. Pues nada, pues vamos a buscarlo, venga. Estoy a salvo mientras no elija capítulo, ¿no? A tomar por culo, ¡eh! Ahí se ha quedado. Voy a ir a poner la cinta. A ver cómo se llama esta cinta. Tiende esta vaina. Se llama... Pride. Es como rezo, ¿no? Algo así. ¡Ah, mira lo que es! ¡Eso está donde el maniquí! ¡Eso está donde el maniquí, es verdad! Que la vi de chorra, esa trampilla, la verdad. La vi de chorra. Eso es como un hospital, eso no es de la casa, creo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cabeza! ¡Con esos vitazos! Muy interesante, hay una familia en el parque de atracciones, pasándoselo de puta madre. Y sí, mucho grito, mucho para arriba, mucho para abajo. Ya está, ¿no? ¡Ah, no! Eso es la cocina, ¿no? ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué coño! ¡Joder, qué vídeo más largo, la virgen! ¡La virgen! Y ya está. ¡Ah, no! Sí, ¿no? Ha vuelto a empezar, yo creo. Sí, vale, que sí, cállate ya. Vuelveme la cinta y la guardamos. O sea, son en total una, dos, tres y tres, seis. O sea, son seis cintacas. Una llave con la letra omega. ¡Ah! Hay que coger la muleta, me habéis dicho, ¿no? Que está por aquí cerca de las escaleras. Está en la pared. En la pared. Ah, esta, esta muleta. Vale, vale. Si coges este objeto, empezarás un capítulo. No podrás empezar otro capítulo hasta que completes este. ¡Pam! La muleta. Venga. Capítulo de Rakan. Los ojos que todo lo ven. Verás. Verás. Apágate esto, anda. Vamos a ir a... Pero bueno. Cien y cien más, ¿cuántos quieres? ¿Pero se te va la olla o qué? Está loco. Está loco este chaval. Vamos a buscar la trampillaca. Venga, va. Me pregunto yo. Pero bueno. ¿Qué ocurre hoy? A ver, a la caja pequeña que está... ...en sitio en el que tienes que agachar, melón. Ah, vale, 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 vale. Pues ahora voy, ahora voy. Ahora me tomo unas pastillunis. Tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad. Ah, claro. Que es para aquí la llave. Yo... Me creía que era para la... ¡Anda! Vale, vale. Que esto es para tirar de la trampilla. Joder, yo me iba a la trampilla creyéndome que iba con la llave, tío. Me va la olla. Ya no veo nada, ¿eh? ¿Eh? Por la luz. Métete pastis, que vas a morir. Venga, nos metemos unas pastillunis. Vale. ¿Me tomo otra? Venga, tómate otra. Drogadicto. Drogadicto y guarro. Guarda esto. De todas formas, sigo en la mierda de cordura, ¿eh? Tengo una pastilla, ¿eh? No tengo más. Tiene un símbolo extraño. Que sí, que sí. Yo me alegro, ¿eh? Yo me alegro. Con una vale, reclo. No las más gastes. Pero me sigue saliendo el cerebro. Por eso he usado dos. Venga, va. Tírate para adentro. A ver qué hay aquí. Venga, va. A morir de una. Ya no sirve. Pues nada, mejor. Menos espacio en el inventario. ¿Qué va a salir aquí? Zona segura. Menos mal. Éxito. Nos vamos de aquí de una puta vez. ¿Para pastillas? No, 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 no. Anda, que me puedo subir ahí. Nada, nada. Dame unas pastillas. Hijo de puta. Dame unas pastillas, loco. Coño. La caja fuerte ahí, ¿eh? Dame unas pastillas, loco. ¿Cómo que es broma? ¿No es tona segura? Necesito una pastilla. Rojas, verdes y amarillas. Voy a abrir cajones, paso de abrir todo. Es que paso. Vamos, no me jodas. Tenemos esto. Que esto no se va a abrir. Lo sabemos todos. Un pasillo muy largo. Nos vamos a pasar aquí 60.000 años. De hecho, al revés. Es zona de la que te vas a moriselar. Como no le digamos qué hacer, no se pasa a esta parte hasta Navidad, ¿eh? Pero bueno, pero bueno. Esta desconfianza en mí, pero ¿de qué pasa con vosotros? Por aquí tiene que haber algo, porque cuando te puedes subir, por algo será, ¿eh? Ah, qué bien. Puedo encender y apagar la luz a través del cristal. De lujo. ¿Qué ocurre? La concha de su hermana. Ahí he visto cinta, pero no la puedo quitar. ¿Y entonces? ¿Qué tengo que hacer? Cuando te puedes subir aquí es por algo. Eso está claro. Ahora, ¿qué hay que hacer? Te estás ahogando, ¿eh? ¿Que me estoy ahogando? ¿Qué cojones? Pues, dame, dame esto. ¡Flaca! A tomar por culo. ¿Has visto? ¡Qué fácil! ¡Hala, la verga! Vámonos por aquí. ¡Oh, fuck! Muy tarde he descubierto el secreto de la vida, ¿eh? Muy tarde. ¡Oh! Hacha, hacha. Tremenda hacha. Tremenda hacha. ¡Dámela, dámela! ¡Hostia! Me siento poderoso y todo. ¡Atrás, eh! ¡Atrás! Estoy loco y armado. ¡Atrás, atrás! ¿Y cómo coño vuelvo? Voy a morir, ¿eh? Voy a morir. ¿Confirmamos? Podrías usar el hacha para abrirte camino. Sí, pero ¿por dónde? Esa es mi pregunta. ¡Ay, Dios mío! Por aquí, por la puerta. No. ¡Joder! Sé que me pica ahí todas las ideas ya. ¿Pero cómo hago para...? ¿Cómo hago? Podrías usar el hacha para abrirte camino. Hasta ahí todo muy bien. Pero el caso es... ¿Dónde uso el hacha? ¿Cómo coño vuelvo? ¡Anda, coño! ¡Por la puta silla! Pues qué bien. ¿Debo romper esto o qué? No. ¿Qué tengo que hacer, la verga? ¡La verga! ¡La verga sagrada! ¿Qué tengo que hacer? ¡Coño! ¿Pero cómo que no? ¿Por dónde me tengo que abrir camino? Me pregunto yo. Suede aquí un segundo. ¡Joder, tío! Podrías usar el hacha para abrirte camino. Me sirve. ¿Pero dónde? ¡Hala! ¡Se murió! ¡Se murió! Que muera hasta que lo encuentre. ¿Vale? ¿Me sirve? Piensa, cabeza. Pienso. Luego existo. No se me ocurre nada, ¿eh? Os lo prometo que no. Pero no me digáis nada. No me digáis nada. Esto lo soluciono yo. Más tarde que más temprano. Pero lo acabo solucionando. Recluse, si mueres, regalas. ¿El qué regalo? No, no. No regalo nada. ¿Qué regalo? ¿A qué se os referís? Tío. No entiendo. Me deja subirme aquí. ¿Pero para qué? No tengo ni puta idea de lo que hay que hacer. ¡Eh! ¡Eh! Coño de la madre. ¿Pero quién se va a imaginar? ¡Anda! ¡Joder! ¿Quién se va a imaginar que hay que hacer esto? Se muere. ¿Qué hace? Pensando tanto, va. Algo para iluminar el pasillo. ¿Un mechero, no? Si tengo. ¡Vámonos, vámonos! Se me queda ahí el mechero. Se me queda ahí bugueado. Se ha quedado ahí bugueado. Eh, al final sí, ¿eh? Pero es que yo qué coño me voy a imaginar que es la pared. Yo me imagino que es algún conducto. O algo similar. Pero yo en ningún momento me imaginé que era la pared lo que tenías que abrir. ¡Claro, claro! Ya, no veo nada, tío. No veo nada. No veo nada. Hay veces que parece que escucho como pasos. Pero yo creo que ya me estoy volviendo loco. Pero también puede ser, ¿eh? Tío, se ve rota la pared. Joder, pues yo no me he fijado. Te lo juro que no me he fijado en eso, ¿eh? Yo estaba obsesionado con que era algún conducto. Alguna trampilla o algo. Pero no imaginé que era la pared. No lo imaginé. Este en un skate room se nos muere de hambre. ¡Eh, no va por culo, hombre! ¡Anda, mira dónde estoy! ¿Y qué sentido tiene lo que acabo de hacer? Para coger el hacha. Porque para otra cosa... ¡Hostia, huellas! ¡Huellas! ¡Apuntad en el diario! A ver qué tipo de fantasma es. Llegamos las huellas. Todas las huellas llevan a Roma. Verás. Ella viene por aquí. Por aquí. Va por aquí. Va por acá. Va por aquí. ¿Qué sentido? ¿Qué? Un objeto de progreso. ¿Cómo? Ah, qué bien. Espérate, que ahora soy Jace Bond, que voy a dos manos. Coño. ¿Qué? Vale. Hasta ahí, vale. ¿Y ahora qué? Ahora es cuando viene cuando la matan, ¿no? A ver. Esto no es la historia. ¡Ah, esto no es historia! Recru, tienes que formar la máscara. Tele. Vale. ¿Y qué tengo que buscar aquí donde la tele? Hay que buscar la máscara, ¿no? Hemos dicho. Gracias. Peseticas para quitar el estrés. Peseticas buenas, agradecen. Cabeza. Esa no. Pues, ¿cuál? ¿La otra? Has encontrado un disco de vinilo. Anda, cojones. Pues lo he encontrado sin querer, ¿eh? A ver, vamos a ponerlo. Inesperado, ¿eh? Buen día, a todos. Hoy... Hoy... Hoy hay una... Todo, todo para el carrito. Sorry. No puedo echar nada al carrito. Hoy hay solo una cosa con un desconto. Beers. Sí, beers. Y hoy hay una... Con un precio especial hoy. No el cheque. No el... Esto es la cerveza. Lo coge más. Coge más. Coge, coge a muerte. A muerte. A muerte ahí. A muerte con la birra. Venga ahí. A muerte. Échale birra al asunto. El carro está lleno. Me sirve. Me sirve. Ahora os leo. No me traen buenos recuerdos a los supermercados, la verdad. Ahora son literalmente otra pesadilla. No puedes correr más. No puedo mirar para atrás. No. Pero ¿qué le pasa al gerente este que se ha fumado? Comprad alguna cerveza. Esa es una buena idea. Comprad alguna cerveza. Y ya llevo. Ya no puedo coger más. No hay razón no para. Coge de una caja de seis o dos. Llevo todo el carro lleno. Una para la tarde y otra para la noche. Esto es enfermizo, ¿eh? Para el desayuno. Pero este tío... ¿Quién está hablando? ¿Duke Nuken? ¿De acuerdo? ¿Fuera? ¿Sabes lo que quieres? Necesitas más cervezas, Dwayne. Dwayne. ¿Qué ha llamado Dwayne? O sea que... ¿Qué ha llamado Dwayne? ¿Qué ha llamado Dwayne? Que si no me acusan de alcoholismo. Oye, pues no te creas que no, ¿eh? No me extrañaría. Pero yo no he sido. Ha sido el listo este. No tengo nada que ver. A mí que me registren. Coño. Mira dónde estoy. Ah, me puedo sentar en el sofá. Para ver la tele un rato. Pues siéntate. Vamos a ver. A ver, echemos un traguito de birra. Qué rica la birra. Vale, Sara. Es hora de dormir ahora. ¿Papá? Quiero una historia. Creo que sería genial si le hubiera dicho una historia de la cama, Twain. Es... No... ¿Papá? ¿Vas a ignorarla? Siempre nos ignorando, aglutados a tus bebidas. Si no hablas, si no dormes en la cama, si no salgas en todo, si no te preocupes, ¿no? ¿Por qué no te quedas? No... ¿Para qué? Ya sé que te gustas, Twain. ¡Para mí, Twain! ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? No, pero... ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Por qué te comportas así, Twain? No, me hablas de la cama. ¿Para mí? ¿Pero cuánto dura esa cerveza, tronco? Ay, Dios mío, se va a... Menuda peda lleva en el cuerpo Se ahoga, se ahoga, va a tomar por saco Ha vomitado un trozo de máscara ¿Qué coj... ¿Qué cojones? ¿Cuántos trozos serán? ¿Cuatro o cinco? Me imagino Otra parte de la máscara, sí, sí Pero que no sé cuántos trocillos serán en total Ya no compro esa cerveza, yo tampoco Yo tampoco la compro Ahora se ve que la peda que te pilla se buena, ¿eh? Son sesenta, sí Son sesenta, son doscientos ¿Y ahora qué? ¡Ay, Dios mío! Por favor Abre, ¿quién ha dicho aquí que tengas que cerrar? Así, abiertitos, está mejor Ahora no sé para dónde ir Ármate la máscara, pero si tengo dos trozos nada más Bueno, estén donde estén Entra ¿A dónde aquí? Acércate a la silla ¿A qué silla? ¿A qué silla? ¿Al mismo sitio? Ah, que hay una silla de ruedas aquí Ala, qué turbio, ¿no? Se ha turbiado la vaina de repente ¿Y qué voy con la silla de ruedas y todo? No, no Un vídeo Ya, date cuenta que está todo lleno de latas ahí ¿Sabes? Oh, Dios mío Ahí se ha quedado Ah Hostia, la casa está cambiada, ¿eh? No hay ni tele Ni tele hay Vale Me sirve Madre, cómo se ve esto Si parece Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Puedo pasar? No puedo ¿Y abro? Tampoco No puedo hacer nada, ¿no? ¡Qué raro se ve esto! Yo creo que no puedo hacer nada ahí, ¿eh? Ahí está tomándose sus bebidas Nada indica que la abre Este ya no está Ah, ya puedo pasar Esto tampoco se abre Ay, qué susto Está nervioso, mírale Está nerviosísimo ¿Qué demonio le pasa a esta radio? ¿Qué? Púrate ahí Vale, vale ¿Qué? ¿Qué has encontrado? Oh, no debería ser lo que creo que sea Bastardos ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Oh, no debería ser lo que creo que sea ¿Qué has encontrado? Hijo de mi vida ¿Qué coño es lo que había ahí? ¿Por qué quiero abrir el armario? Por acá Nada Esa sí se abre Afuera Venga, otra vez Ay, qué susto Ay, qué susto ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Por qué se vio cuando iniciamos el juego? Ah, qué susto La pistola Que se vio cuando iniciamos el juego ¿Qué susto? ¿Qué estás buscando? ¿Qué susto? ¿Qué susto? ¿Qué susto es esto? ¡Estoy aquí! Esos pequeños... pensabas que encontrarías uno de mí. ¡No se puede moverme! ¡Suéltame a Dios! ¡Para ahí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Soy inmortal! Ah, vale, que no he disparado a mí, precisamente. Oh, oh... Ah, ya se ve normal. Vale. ¿Y ahora qué? No sé qué tengo que hacer ahora. Esto... Tiene que haber algo, supongo. Por donde... Por donde estaba por aquí, a lo mejor, ¿no? Tiene que haber algo. ¿No son trozos de llaves rotas? ¿Sí? ¿Son llaves rotas? WTF ¿Enlazas algo de eso con el hospital? Eh... Sí. Algo, pero no sabía explicar bien. Algo de esquizofrenia o alguna locura o algo así, ¿no? ¿Me hago yo una idea? Creo. Los que lo atendieron pensaban que estaba loco cuando leyeron su informe. Por si no pillas la historia. Ah, pensaron. Pensaron. O sea, que no quiere decir que lo estaba, ¿verdad? Mira la máscara. Mira la máscara. O sea, me imagino que uno, dos, unos... Tres o cuatro trozos más yo calculo que faltarán. El televisor. Mira, a ver. ¿Cuál de los dos? El de la sala, ¿no? El de donde... Le daba la birra. Vamos a ver. Y es que hay mucha cerveza, hay mucha vaina. Mira. Para mí. Ole, guárdatelas. Ahí. ¿Y esto para qué coño lo quiero? Va a tomar por culo. No parece, ¿eh? No parece. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Mira, esta leche... Me la guardo, ¿eh? Y esta leche la puedes usar aquí. ¿A que sí? ¿Apostamos? ¿Eh? Anda. Y esto es lo que te daría un logro, ¿no? Te hace un chocolatito, lo que pasa es que no se ve una mierda. Te hace su chocolatico caliente y sus movidas. Venga, échate la leche. Pero rápido, tronco. ¿Ya? Joder. Y se bebe la birra en la taza. No, coño. Pero yo qué sé. Como este juego es tan simbólico y tiene tanta simbología y son muertos. Pues yo qué sé. Uno ya no sabe lo que pensar, coño. Es que... Anda. ¿Y si espero? A tomar por culo. No hay chocolate, ni hay café, ni hay su puta madre. A tomar por culo... La taza no está. No, ya. A ver, a ver, la cordura, la cordura. La cordura. ¡Ay, la cordura! Ahí, da la luz. ¿Y por aquí no hay luz? ¿En este lado? Qué extraño, ¿no? Qué extraño que en este lado de la cocina no haya luz. Ahí, ahí, ahí. Coño, que no encontraba la luz, tío. Tenía que haberlo hecho así porque no se ha visto una mierda. Y me pregunto yo. Esto es por curiosidad. Si no estás en ningún capítulo como tal y te baja la cordura del todo, ¿quién te mata? Cuidado, estás perdiendo cordura rápidamente, ya. Yo creo que no mueres. Puede ser que no mueras. Ahí va, me he tomado dos. Bueno, no pasa nada, va. Guárdatelas ahí. Qué ruidos, eh. Estaba abriendo sola, eh. Pero, ¿por qué suena eso? ¿Por qué suena esos ruidos, tío? Pero, ¿y por qué me baja la cordura? Si estoy en una zona iluminada. ¡Pero, tío! Pero qué ruido más asqueroso, eh. Puede ser que haya algo por aquí. Mira, más pastillas. Dámelas. Cámbialas. ¡Ay, no! Voy a tomar otra. ¡Hombre! El ojo que hay pegado parece estar vivo. El mechero no sirve. Vale, pues tíralo a la verga. Equípate este y guárdate ahí las pastillas. El mechero parece estar vivo. A ver. ¿Qué hago? ¿Le pego con esto? Guárdate las pastillas, hemos dicho. El ojo que hay pegado parece estar vivo. ¡Hostia! Ya está, ¿no? Ahora sí. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora sí. Ahora sí. Aquí hay una radio y me puedo sentar en la silla. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí. Oye, es que yo qué coño sé que va a ser ahí arriba. ¿Sabes lo que tengo que decir? A ver qué ocurre. Creo que lo voy a arruinar tu infancia. ¿Por qué? ¡Ay, coño! Ese es el del Devour, eh. ¡Mirale! Parece el del Devour, el de las barbas blancas. ¡Pero qué! ¡No dejes! ¿Dóctor Smith? ¿Dóctor Smith? Sí, perdón. Tengo la información que me pediste sobre el paciente que llegó anoche. O sea, Eddie Wayne, ¿no? El compañero ha rompido a su casa y trató de bandera. Y que está usando esta arma de fuego en una empalda para defensar. Sí, que usó su arma para defenderse a sí mismo. Ataques muy graves de... ...escopofobia. Gracias, Tim. Voy a verlo de pronto. Claro. Estarán en la ventana de transporte, en la sala de 323, hasta más noticias. Se ve a la gente en la sala de transporte. Así que estén cuidadosos. Gracias, Tim. Cualmente notado. Miedo a las escopetas, ¿te imaginas? Miedo a los nepes, dice el otro. Estáis bien, ¿eh? Ah, no tengo objetos. Estupendo. Divertidísimo. Esto no se puede abrir, tal y cual. ¿Hola? Joder, digo, ¿a qué más somos? Ya alguien ahí tirado todo creepy. No me hubiese extrañado, la verdad. Madre, cómo corre aquí el tío. A ver... Hola, buenas tardes. Macarena bendita, no... No podía estar más oscura las habitaciones, ¿a que no? Es que no tengo nada para iluminar. Eso está atajado. ¡Ay! Código blanco, la bicicleta 323. Código blanco. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con código blanco, señorita? ¿Hola? Exit. Exit. ¿Qué tengo que buscar? ¿Ir a la salida, supongo? ¡Hostia! Exit y exit. Qué divertido. Abre, abre. El ascensor, el ascensor. Meeting room. Rest room. ¿Qué es esto? Una birra. Ja, ja, ja. Parece que no funciona. Ya lo veía yo. Muy bonito lo veo yo. A que te has escapado. A que te has escapado. Me he escapado, sí. Impressive. ¡Hostia! Qué susto. Impressive. Jonathan, con muchos números entra a la sala segura. Jonathan, 777459 entra a la sala segura. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por ese follow, señor. Esto se abre, se abre. ¿Está oscuro? Está oscuro. No, no está oscuro. Está oscurísimo. ¡Anda! Ah, que se iluminan la sala según entras. O sea, si yo hago así... He escapado. Soy un loco de la vida. Esto es la sala de descanso que está atascadísima. Esto tampoco. No hay... Joder. ¿Y un café tampoco me puedo sacar? No, no puedo. No puedo sacarme nada. Dios mío, qué ruina. A ver, a ver. Abre, abre. Ahí esis en todos los lados, pero ninguno da la salida realmente. Es una locura esto de hospital, eh. La virgen. ¡Ay, ay! ¿Qué ha pasado? He hecho un salto ahí... Por aquí es por donde he salido yo, ¿verdad? He salido por ahí y tal. Sí, por ahí es por donde he salido yo. Hay que buscar algo, eh. Hay que buscar algo. A ver, esto no se abre. Esto no se abre. Hay que buscar algo. No sé el qué, pero hay que buscar algo. El ascensor hemos dicho que de momento nada. Esto no se abre. Esto sí. A ver. Mira dónde estoy. Igual tengo que buscar... Algo para el ascensor. Seguramente. Igual no. Seguramente. Igual no. Está medio abierto. Eso ya es sospechoso, eh. Hola. Mira. Habitación 323. Vale. ¡Joder, coño! Fin esperado. Emergencia en la habitación 323. Tres once. Emergencia en la habitación 323. Tres once. ¡No te lo hagas tocarme! No me damos nada de la libertad. No me damos nada de la libertad. No, señor. ¡Sí! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 un ladrillo. ¿Eh? Y ahí hay otra llave. Estupendo. Que pertenece a la señora la limpieza, por lo que veo. Con la herramienta de cuadra seguro que podría romper la pared. Ya estamos con las vainas, tío. Ya estamos con las vainas. ¿Y qué tengo que buscar yo? Una palanca o algo así, supongo. Esto no se abre, esto no se abre. Esto no se abre y esto no se abre. Ah, esta está cerrada. Atascada y cerrada. Habitación 236, cabeza. Estás vacilando, ¿no? Habitación 236, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad lo de la habitación 236, ¿verdad? Casma 236. Ay, ay, ay. ¿Y qué coño tendré que buscar? Bueno, más que coño, ¿dónde? ¿Dónde, coño? Está cerraísimo. Pero el caso es que se ve por fuera y todo. Esto no. Esto no. Oigo ruidos raros. Esto no. Hay un llanto por aquí, ¿eh? ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¿Hola? Ah. Muchas gracias. No, en los baños siempre pasa algo. En los baños siempre pasa algo. En los baños siempre pasa algo. En todos los juegos es regla universal. En los baños pasa algo siempre. Mira la palanca. Gracias. En los baños siempre pasa algo. Ah, pues no. No ha pasado nada. Sorprendentemente no ha pasado nada. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre. Venga, va. Abre. Ahora se va a tirar aquí dos años. Que si cojo y miro. Que si no sé qué. Que si la vaina. Ahí, ahí, ahí. Más, más. Abre más. Ahí, ahí. Bien, bien, bien. Me sirve. Me sirve. Venga, va. No puedes almacenar este objeto. Ya, me imagino. Si no he podido. En ningún momento. Vamos. ¿Y decís que este capítulo es el más largo? Más que el de Dolores. Es que me resulta tan raro. A ver. Llavecitas de sala de reuniones 3F. Está bien saberlo. ¿Y por qué miras a la puerta tan decidido? ¿Por qué? ¿De dónde vas, Aaron? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué susto me ha dado? Me ha matado. Pero, pero ¿Por qué? No entiendo Respaunea atrás, tienes que correr, las luces Vale, pues venga Pues ahora voy a correr Voy a correr directamente de una Pero tío, ¿dónde tengo que correr? Que no veo nada No veo nada Tiene detrás mía No viene No viene Tampoco es que me fíes, ¿sabes? Esta es la que tengo que abrir Joder, de coña, ¿eh? De coña, de puta coña Anda, mírale Quieto, quieto ahí, quieto ahí Quédate ahí, anda No seas tan listo Ay, de verdad, ¿eh? Silla Nada por aquí Nada por allí O para acá Me viene otra vez, ¿no? Anda Tengo una linterna Hostia Qué de puta madre Debería escoger la llave Y la linterna Ah, vale Ah, vale, que no he visto la llave A la de tránsito ¿Eh? ¿Y ahora qué? Aquí veo huellacas Pero no puedo entrar yo por aquí, ¿no? Está atascado Tengo que volver ¿Y esto me servirá para dejarle ciego a este? Coño, pues no Se han cerrado Ah, que me han cerrado ¡Listo! Pero qué listo es Algo habrá por aquí Para salir Tú tranquilo, chiquitín Algo habrá por aquí Algo habrá por aquí Buscando un poquito Algo habrá No sé el qué Pero algo habrá No Amigo Que puedo mover la mesa La concha de su hermana Yo no sabía eso Claro Voy a salir Cuando menos me lo espere Verás Se abre para afuera ¿Cómo se llamaba la llave? ¿Para dónde era? Para la de tránsito Sí, sí, sí Cierto, cierto Tránsito, tránsito Cuidado que está por aquí el colega 303 301 Estaba de tránsito No Que viene, que viene Que viene Creo Voy a morir Voy a morir Me has arruinado la vida Aquí es Aquí es Sí Coño de coña Dale, dale Corre Corre Está aquí la salida Está ahí el cabrón A tomar por culo Venga Ah, tampoco has caído de muy alto No creo que No creo Tengo que salir, ¿verdad? Sí ¿Se ha matado o no se ha matado? Se ha matado Paco A ver Paco No se ha matado Paco Me extrañaba ¡Activa ya! Me ha matado a mí Me ha tirado de cabeza Es mortal de necesidad Vamos a reír De mis sustos Ah, ya no tengo la... ¡Aaah! 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 ¿Qué ha pasado en la casa, tronco? Estás perdiendo cordura rápidamente Ya Por ahí no puedo hacer nada Por aquí tampoco Madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Una mutación del virus T? ¿O qué cojones? Con la escalera puedo Por aquí puedo Pero Ah, bueno Puedo seguir por aquí ¿Qué hago? ¡Subo bajo! ¿Qué os gusta más? ¿Qué os da más rabia? ¡Aaah! Vale No puedo subir, ¿no? Nada Pues no he dicho nada Uroboros Sí, sí Mírale el uroboros por aquí Extendido, ¿eh? Virgen Me recuerda un poco a Birkin también en el tren Me recuerda un poco a Birkin en el tren Bueno, como parpadea la luz allí, ¿eh? Tiene una pinta ¡Ay! La planta, qué susto Evita permanecer en la oscuridad demasiado tiempo Vale, aquí tenemos un puto ojo Con lo cual Hay que ir a ese cuadro ¿No? Ah, no Este no tiene ojo ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! No me había dado cuenta Me va a matar, ¿verdad? Me va a matar Me va a matar Me va a matar Confirmamos que me va a matar Pero, ¿por qué no corres? No me ha matado No me ha matado No me ha matado Eh, ahora ha estado rápido, ¿eh? Sigue la raíz Lupea No, no, ya le he lupeado Ya le he lupeado Lupeadísimo está El sótano de Resident Evil 7 Pues también se da un aire, ¿sí? Se da un aire ¡Eh! ¡Mira! Lo que acabo de encontrar, amigo ¡El ojo que todo lo ve! Pues venga Vamos a verlo A ver qué tal Hay un montón de cuadros iguales Por todas partes, tío Vamos a ver Ah, pero no se ha quitado el ojo, ¿eh? ¡Otra vez! Ahí viene el tío Con su muleta El cabrón La concha de su hermana Me voy a cagar Va a venir por aquí Y el caso es que me lo esperaba, ¿eh? Y me ha asustado igual Venga, más Y dale Dale, pedico al torno Dale, dale Dale ahí Dale ahí a muerte Dale ahí Me cago en su puta abuela Tengo que ir directamente al cuadro ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, tendré que darle a la puerta primero Porque aquí veo un cuadro que ahora no está ¿Ves? Como lo sabía Esto no se abre Este cuadro no tiene Este tampoco Encontré por aquí, ¿verdad? Por aquí, por aquí No Ahí viene el muletas ¡Ahí viene el muletas! ¡Ahí va el muletas! ¡Corre, corre! A ver si se va ¿Ha ido ya? Ya se ha ido Vale, vale, vale Estaba el cuadro aquí, coño El langui ¡Joder! ¡Vamos, chachalequino colorado! Vamos la primera Hay que darle a todo, yo creo, ¿eh? Vamos a seguir la raíz esta, va Vamos a hacer caso Ahí no hay nada 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 Joder Por aquí, a ver Nada ¿En qué cuadro está el siguiente ojo, coño? Nada 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 ¿En qué cuadro? ¡Mírale! ¡Joder! ¡Ah, ya está! Eran dos Cierra, por si acaso Vamos a ver Puri, señorita ¡Puri! De nada va a servir Que le intente dar a esto ¡Ay! ¡Coño! Y estos son de Outlast ahora ¿Pero qué está pasando? ¡Lágame Dios! ¿Cómo se llamaba? ¿El caspan? ¿O capán? ¿O cómo era? ¿El nombre? ¡O copón bendito! ¡Otra vez aquí! ¡Joder! Venga, nos escapamos por segunda vez No entiendo nada Esto es parte de su locura, supongo De su escopofobia esa, como se llame Está guardado ¡Adiós! ¡Ah! ¡No puedo ir para allá! Sí, sí puedo Sí puedo, sí Estos eran eventos que tienen que ocurrir Sí o sí, ¿no? Supongo No me lo esperaba, macho No me lo esperaba, eh Me ha matado, ¿a que sí? No me lo esperaba Digo, tendrás que pasar sí o sí ¡Joder! Ah, estamos aquí directamente A ver Igual tengo que ir mirando al suelo ¡Adi! Me mata igual, tío Me he pegado el mismo susto dos veces, eh De cuclillas Vale Vamos a intentarlo de cuclillas, a ver Vamos de cuclillas Ah, que tienes que pasarles agachados Para que no se ofendan Has encontrado una llave con el símbolo de unas escaleras Vale Perdonad, perdonad Madre mía ¿Cuánto paquete? Ni en correos, la virgen Ala Ya sé dónde están las escaleras Creo, eh ¡Hostias! ¡Que vienen! ¡Que viene todo el ejército! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Me he metido bien? No lo sé ¡No! ¡Por aquí no! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen todos los zombies, chaval! Muy tranquilo lo veía yo esto, eh ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Era por aquí, coño! ¿Y las escaleras están aquí? ¡Corre, corre! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Oh, Dios mío! ¿Se les verá venir? No creo, ¿no? Pues nada, bajemos Esto me recuerda... ¡Hala, hala! ¡Que se laguea y todo, chaval! Esto me recuerda al Metal Gear Al de Phantom Pain El inicio del Metal Gear de Phantom Pain En el hospital Ha recordado un montón a eso Vale ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo que le cuesta! ¿Pero por qué carga tan mal? Caleras hacia el sótano Que habrá que buscar la llave Obviamente No podría fallar, hombre Nada por ahí Está por ahí ¡Oh! Nada ¡Eh! Una nota ¿La pule? El sensor de peso parece no funcionar correctamente Investigaremos el problema lo antes posible Mientras tanto Los empleados deberán utilizar las escaleras Para bajar al sótano Encontrará una copia de la llave En la oficina de admisiones ¡De puta madre! Gracias por la información Oficina de admisiones Que va a estar al final del pasillo ¿Verdad? Seguramente ¿Esto qué es? Ah, no lo pone ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Nada Portopedi ¡Eh! Esto sí se abre Como está todo cerrado Ya no me espero que se abra nada ¿Verdad? Nada Vale 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 Nada Medical reports Está lleno de sangre con tomate ¿Eh? Yo no digo nada Yo no digo nada Y lo digo todo Nada Lock 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 Puta madre Ay, Dios mío ¡Ay, la luz que está fallando! ¿Qué? Está abierto Joder Me crea que era una llave Me estoy quedando ciego Ya mírala donde está Vale Vas a encontrar una llave Etiquetada como Etiqueta del sótano ¡No! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Corre! Bueno, mal que no corre mucho ¡No! 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 ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Uh! Las huellas No se entera, ¿eh? ¿De qué? ¿Ya está, no? ¿Qué estaría? Vale Pues 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 por aquí Mismamente Yo que sé Eh Tendré que dar un rodeo Y entrar por otro lado Por aquí, ¿no? Supongo Tiene toda la pinta Abre, abre ¡Ay, que viene por aquí! ¡La puta madre! Corre, 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 corre No estoy seguro por dónde era Pero tú corre Vale, por aquí no muy lejos, creo Esto es, ¿no? No, la tira para adentro Cierra, cierra Cierra, que viene el de la muleta Bueno No veo nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, joder, qué susto ¿Qué pasa? ¿La? ¿Linternaca? Bueno Aunque, fíjate Uff Qué siniestro con la linternaca, ¿eh? Abre, abre A ver Que se me buguea la linterna también Es que de verdad Hostias Que suena, tío A la puta lavadora Está sonando Esto de aquí A ver Tiene que haber una forma de pararla en alguna parte Pero, claro Forma de pararla Porque no sé si será en otra habitación ¡Dios mío, qué escándalo! ¡Por Dios! Los plomacos Hay que quitar los plomos, ¿no? Pégale una patada recluniana A ver Hay que buscar los plomos ¿Dónde estarán los plomos? Buena pregunta Bueno, se abre Se ha guardado, ¿eh? Buena señal Por aquí estarán los plomos ¿Vo a alguien a andar o soy yo, tío? Eh, una llave Sala de control Anda Ah, muy bien Pero, ¿quién coño corre así? La virgen Hola Eh, ¿cómo sabía yo? Que por aquí se podía meter Claro Está controlado Venga, va Vamos para adentro ¿Y dónde andarán los plomos? Tengo que buscar la control room Supongo Pero es que no te pone texto Ninguna No sé ¿Qué pone ahí? Excedido el límite de peso Me hago una idea del por qué Me hago una idea del por qué Porque están todos los zombies ahí Izquierda o derecha Control room De puta madre Vale, ábrete Vuelvo a escuchar la lavadora otra vez Ábrete ¿Dónde están los plomos, locos? Várgame Amigo Amigo Ahí Parece que se ha desactivado algo por aquí cerca Sí, la lavadora La lavadora acá ¿Y ahora que tengo que darme Toda la vuelta Este morado se ha quedado, ¿no? Qué susto ¿Cómo reís, eh? ¿Dónde coño es? Era la lavadora Por aquí era, ¿no? Creo Ah, pues no Ah, tengo que volver, ¿no? Claro Tengo que volver por Por La movida esta ¿Por dónde he venido? ¿Dónde está eso? Ah No hace falta Esto lo puedo abrir Amigo ¿Y era por dónde? Por aquí no Aquí tampoco Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado, sí Me hago la picha a un lío Lo sé Soy consciente de ello Pero Y No pasa ni media Oh, Dios mío ¿Y qué me va a dar esto? Ah, que se abre así Qué divertido Qué pasa Hay un carnet ahí Tarjeta magnética De empleado Y ahora tendré que dar la luz Otra vez Por si tengo que coger El ascensor o algo ¿No? Supongo Quiero suponer Quiero creer Y ahora que volver a dar la luz Imagino yo No sé, igual no, eh Pero Yo creo que sí Aunque luz hay Mira Elector de tarjetas magnéticas Ahí está Ah, están Pero no como yo me pensaba Que iban a estar Ven, anda Ven Ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué coño? Vaya Vaya Por Dios Y pues Como tenga que estar así Uno a uno No acabo, eh ¿Se ha ido ya? Se fue a la verga Aunque escucho su muleta Por ahí, eh Venga Otro Cógele de la chorrilla Y tira para atrás Ahí Venga Otro No Pero ¿Por qué apagas? Bueno Lo vamos a perpitir Mira los Parecen de goma Tienen físicas Y todos los bichos Esto Venga, venga Otro por aquí Ahí tenemos Venga Otro más Creo que ya me puedo subir ¿No? Con que deje uno Y no vaya ascensor de mierda ¿Qué tipo de ascensor es ese? No Pues no puedo, eh No puedo, no puedo Hay que sacarlos al todos Venga, va Venga Vaya mierda El ascensor Solo puede entrar una persona Debería conservar esto en la mano ¿El qué? ¿A qué se refería? Como en el Skyrim, eh Sí, sí Tienen ese tipo de física Eso mola Eso a mí me molan los juegos Esperás La linterna Ah, la linterna Pero esa sí la llevaba en la mano, ¿no? No la he perdido No, ahí está Joda Un poco Silent Hill, eh Sí Míralo Te van a dar la vuelta Que te jodan, Duane ¡Ay, cerebro! ¡Ay! Aquí morirás veces No, ya Ya he muerto una, mira Ahora se pueden hacer el Heartland 6 ¿Te imaginas? Y ahora voy a correr Me suda toda la rebenda No, no, no Déjame en paz Por aquí, por aquí se va a París Oh, fuck Fuck, que viene Oh, oh Mierda ¿Entra? No sé si la he liado, ¿eh? Yo creo que la he liado, ¿verdad? El extintor y los rocías a todo O le pegas un extintorazo en la cabeza Oh, oh Están paseando por todas partes, macho Agacho No me hacen nada Un momento No sirve A correr, cabrones Cabrones Oh, mierda No, que se abre pa' fuera, tío Que se abre pa' fuera No No me hubiese dado tiempo Yo creo tampoco, ¿eh? No me hubiese dado tiempo Corre, corre Corre Que sí, que ya sé que me quieres mucho Cállate Acá Y si me agacho no me hacen nada ¿Estáis seguros de eso? A ver, me voy a agachar No No te hace nada Menos mal que no te hace nada Si te agachas, ¿eh? Venga, hasta luego, ¿eh? No sé por dónde ir, macho Yo me estoy metiendo aquí Por dónde pillo ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Cierra! ¿Vendrán por detrás? No, ¿verdad? ¿Esto lo puedo abrir? No ¿Que ya han cruzado? ¿O no? ¡Hija de puta! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ay, te quedas bugueado! ¡No! La violación La violación, güey Me cago en la puta Cómo te asesinan, ¿eh? Mírale, mírale, mírale ¡Qué bien se lo pasa, eh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, mierda! ¡Mierda, me he metido mal! ¡Fuck! ¡Corre! ¡Cierra! ¡Cierra, loco del coño! Ahí Me he metido mal, tío No quería ir por ahí La Virgen Santísima Capaz que viene uno por detrás ¡Señora, sígame usted! ¡Ey! Estoy aquí, ¿eh? Ven, ven, ven Ahí, ahí Seguirme, seguirme Seguirme pa' aquí Ven, ven, ven Venid, venid Venid Sin problema, ¿eh? Corre, corre Ahí va, ¿por dónde doy la vuelta? Por aquí, por aquí Corre Corre, corre, corre Corre, ahora es mi oportunidad Es mi oportunidad Es mi mejor oportunidad ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! Con lagazo incluido, pero bien Atascado Atascado Voy a mirar en el espejo A ver qué guapo estoy Cámara No ¿Me tumbo la cama? No ¿What? ¿Qué tengo que hacer? ¿Van? Ah, muy random todo Sí, sí Muy bonito Qué bonito Sí, señor Me encanta Anda Qué divertido, ¿eh? Fíjate Tía, ese ojo Me suena de algo Y no sé de qué Ese vídeo Ese Ese, digamos GIF Me suena de algo Y no sé de qué Ay No, hombre No, hombre No Hostia ¿Y qué ha pasado? ¿Pasado? ¿Ahí se ha quedado? Anda Joder Joder, que estoy aquí Yo estoy esperando a que cargue o algo Hostia La sala del front de Darnes Mírala Señor de la oscuridad Estás por aquí Ay La carga que ha pegado Chacho Otra vez estoy en la casa Tiene pinta, ¿verdad? Tiene toda la pinta Ahora sí puedo subir Mira Ah, mismo Ay No No Ay, que vienen muletas Joder, tío Hacen aposta Pa' que recules Y te lo comas Pa' eso lo hacen Su puta madre Ay, 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 ay Que se ha quedado aquí ¿Pero por qué? ¿Me tengo que tragar Toda vez Otra vez esto? No, hombre No Está feo Somos doctores Tenebrosos Vamos a acabar contigo Dimitri Pásame la Galásnico A ver Vamos a ver si me deja guardarlo aquí ¿Me dejas? Sí Sí que me deja, sí Lo voy a escribir Puta madre Vamos Continuar Venga Que vamos a poder vencer este juego Vamos a poder con él La linterna no la tengo Mordicho, ¿no? ¿Y el mechero lo puedo encender? Sí puedo, sí Pues lo enciendo un rato Y total Luego los objetos sobran Realmente Ahora cuidado que vienen muletas ¡Hostia! ¿Y por dónde es? ¡Oh, oh! ¡Hay que tirarse! ¡No! ¿Pero por qué no se tira? ¡No! ¡Muletas! ¡Muletas! ¡Me cago en tu... ¡Mira dónde está el ojo en el techo! ¡Qué fuerte! Ah, pero este ojo no hace nada Entonces No sé qué tengo que hacer Ahí hay un hueco Pero no me puedo tirar tampoco No puedo ir por aquí No puedo ir por aquí ¡Ah, coño! ¡Cojones! ¡Corre, tío! Se ha ido el muletitas Mejor ¿Dónde estará el otro cuadro? ¿Dónde andará el otro cuadro? ¡Ay! Joder El ojo que todo lo ve Todo lleno, todo lleno Mira Birkin Está por aquí Birkin Sí, yo lo he avisado ¡Yo lo he avisado! No me equivocaba mucho, eh Cuadrito, cuadrito Cuadrito con ojito ¿Dónde estarás? Ahí no Por aquí no puedo bajar Mejor, mejor Cuantas menos zonas Menos lío Cuadrito con ojito Cuadrito Para el pit Los huevos Ahí es donde he estado Con lo cual vamos a ir para arriba Tiene que estar por aquí No muy lejos Supongo ¡Ajá! ¡Cómo te he calado, amigo! ¡Cómo te he calado! ¡Ah! ¡Pero me siguen faltando! Vale, vale Pues nada Busquemos Voy a meterme aquí primero A ver Mírale He escuchado algo Como en el ático, eh ¡Qué puto mal rollo, chaval! ¡Eh! Invisible el interruptor ¡Qué cosa más rara, tío! No creo que haya más cuadritos, ¿no? Yo creo que ya estaría Estoy dando una vuelta por dármela, pero Dudo mucho que haya más Efectivamente Vale, nos sentamos otra vez ¡Venga! Sentémonos, pues A ver Mesa de operaciones ¡Coño! Tío, he visto ahí la cara Y he dicho ¡Hala, qué rayada! Y sí, es que realmente hay un tío ahí Se le ve tan ahí, sí Camuflado la oscuridad Claro, esta es la imagen que tiene él De los doctores Como me habéis dicho antes Globotomía Seguramente Este juego es que me lo espero todo ya Bueno, ¿más piezas de máscara o qué? ¿Cuándo me van a dar la tercera pieza? ¡Otra vez! Y venga Y dale perico al torno Va a sacar a la cama Está un poco En la mierda La verdad De hecho hay una enfermedad Que hace ver a la gente Como si fueran monstruos Hostia Pues tiene que ser duro, ¿eh? Mira, un pirrito Un pirrito No tengo nada No tengo nada para iluminar Ni nada ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Para allá, ¿no? ¿Quieres que vaya para allá? ¿Quieres que vaya para acá? ¿Ves? Yo hago caso Yo obedezco Me dejo hacer Guardando Psiquiátric War Vamos a ver Control panel cells ¿Quién hace ese ruido? ¡Ay, no, 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 no! ¡Puta madre! No se abre No se abre Esto sí A ver ¡Ajá! Verde Se ha abierto la 5 Y el resto No parece que hagan nada ¿Hay alguna llave por aquí o algo? No Hay que ir a la celda 5 Aquí ¡Ajá! ¡Esto se ha perdido! ¡Le deje a la celda! ¡No se supone estar aquí! ¡Eres un padre! ¡Eres un padre! ¡Me deje a la celda! ¡Ajá a la celda! ¡Ajá a la celda de aquí! Llave Llave de esa lado de observación Vale Ahora hay que buscarla Sala de observaciones Observation room Sala 10 Baños Esto No sé si se abre A ver Hay RIS Pacientes de alto riesgo Esta es en la recta ya ¿En la recta qué? ¿Final? Ya queda poquito ya ¿Esto qué es? Nada indica que la abre A ver Hay uno por ahí que se parte la polla Hay uno por ahí que se está partiendo la polla Pues para ahí no es Esto no se abre Tendré que volver Supongo Observación room ¿Dónde coño está? Tremendo gallaco Me ha salido Joder Control ¿Qué coño? ¿What? ¿A ver alguna puerta por aquí que no he visto? Aquí es Joder, la tenía al lado, macho Qué vuelta me he dado Cierra, anda Un poquito Ahí Tenemos Mi amiga la linterna Vaya por Dios Es vuestra culpa Para que me Que me mate ¿Y qué cogió aquí la linterna? ¿Ya está? ¡Hala! Apagues, hombre No Joder No hagas esas cosas Coño Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Es mi pregunta ¿Puedo abrir algo más? No Se habrá abierto algo Supongo Será un evento que tenía ¡Que hoy! ¡Ay! Fuck Sigue las pisadas Síguelas Sigue las pisadicas Síguelas Síguelas Está dando paseos Abrimos aquí Oh no, el baño no El baño no Debería conservar esto en la mano Ya ¿Y qué estás haciendo? ¿Quién te dice que no? O va a meter la mano Ahí ¡Qué asco, tío! Ah, es una palanca Habrá que buscar la sala de... Rico, rico Sí, sí Apetitoso, eh Has encontrado la palanca De una caja de fusibles Ya, ya, ya El caso ahora es... Ah, mira Sigue habiendo huellas Pues las seguimos Habrá que buscar los fusibles Que estarán ¿Dónde? ¿Por qué hay unas manos ahí? Dibujas ¿Y qué he conseguido yo entrando aquí? ¡Ay! Muy bien Estupendo, eh Todo lo que está viviendo este tío Nunca subestimes la capacidad de espacio del ano Ajá, y de verdad A ver Lo que te lo piensas, hijo Alas Pinchazo que te crió Devuélveme la linterna Por favor Hola ¿Me la puedes devolver? ¿Puedes? ¿Por qué no puedo? Ahí, coño Pues me iba a ir, eh Joder ¿Qué cojones me estoy metiendo, colega? Corre, corre Corre ¡Aaah! Pero qué cojones Cómo me observan todos, eh Mira los que majos Madre mía Madre mía Venga, la despierta otra vez en el hospital Ah, no Ha despertado en el vertedero ¿Qué cojones? Esta parte te va a gustar No va con ironía, ¿verdad? ¡Bueno! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Rapidez, rapidez! ¡Rapidez! Pero qué cipotes, tío No sé por dónde me estoy metiendo, eh Me estoy dejando llevar Bastante, además ¡Oh, fuck! ¡Corre! Corre, corre No sé qué coño tengo que hacer Pero tú corre Métete al váter No, al váter no Al váter no, al váter no ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el muletas! ¡Corre! Rapidez, rapidez No sé lo que tengo que hacer, eh Me imagino que tocar el ojo No, no creo Lo dudo muchísimo, la verdad El baño Ahí viene el muletas Fuck ¡Que coño! ¡Que coño! No sé lo que tengo que hacer, eh Mi puñetera idea, macho Oye sonidos que vienen detrás del ojo Oye sonidos que vienen detrás del ojo ¡Me pilla! ¡Uf! ¡Que va a dar toda la vuelta! Sí, ¿qué tengo que hacer? La verdad es que no lo sé Busca... Ahí Algo para reventar el ojo Algo para reventar el ojo Vale Vamos a ver Busquemos Algo para reventar el ojo ¡Eh! ¡Esto! ¡Un cuchillo! ¡Corre! ¡Cógelo! ¡Corre! ¡Corre! Rapidez, rapidez ¡Corre! 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 Ahí, ahí Reventado ¡Bum! ¡Cómo lo sabía! ¡Cómo lo sabía! Ya no viene este hombre, ¿no? ¿No deja en paz? Sí, parece que sí Vale Vamos bien De momento ¡Qué turbio, eh! ¡Qué largo el túnel también! ¡Anda! Venga, y vamos al hospital otra vez ¿Qué te apuestas? ¡Cojones! ¡Amigo! Ahí está Los plomacos encendidos ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? ¿Un poco? Ah, no Por aquí están las huellas Pero no No significa que sea por aquí ¿Dónde está el ascensor? Tengo que buscar un ascensor ¿A que sí? Este Este Efectivamente Sí, señor Larguito, ¿eh? El fuego Poca broma Vale 30 euros Pero Larguito, macho Nada por aquí Nada por aquí Nada por allí Vale Y por ahí tampoco Y tampoco Por ahí tenemos camino El camino que lleva a Belén Si lo que pasa Todo lo que va a suceder Creo que estarás muy contentos Deberías que verás 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 madre mía los ruidos que no me dais miedo que estoy curado de espanto ya estoy curado de espanto para el otro lado premio arrastralo ¿qué haces? ¿seguro que es para el otro lado? dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale dale calor, dale calor venga va, vámonos no hay espacio suficiente ahora ¿va a dejar ir la linterna? tiene pinta adiós linternita que la fuerza te acompañe ¡la cagada! ¡Lo sabía! Oh, they're in big trouble now. With everything I know, I'll definitely take them down. You hear me, fuckers? I'm off to you. Hey, hey, what are you doing? Who sent you? Wait, wait, wait. No. Fuck. What the hell is he doing? That's the same thing that I've done before, right? That's what I've done before, right? When I was in the hospital, so I'm going to leave. What the hell is he doing? No. Oh, shit. Oh, that's what I can do now, right? Oh, what the hell is he doing? Oh, what the hell? Ah, que me quedo el ojo. Objeto de progreso. Ah. Ya está pasado. ¿O qué? Oh. Anda, mira dónde estoy otra vez. Visión. Fin del capítulo de Rakan. El silencio al fin. Hostia. Pasado el capítulo. Y ahora me imagino que tocará buscar los trozos de máscara o qué. Que tengo que ir de aquí. No tengo, no tengo. No tengo mechero. No habrá alguno por aquí, ¿verdad? Para mí. No tengo mechero, tío. Ahí, ahí, que no veo nada, tío. Ahí. Sí, ahí. Cuartas más luces, mejor. Guarda. Voy. Voy, voy. Un segundito. Pues... ¿Cómo era para subir, coño? Por aquí. Sí, por aquí mismo. Voy, voy a guardar aquí. Voy a guardar aquí. Ahí. Puta madre. La música del final, la música del final, la odio. Se acabó la aventura. Me recuerda al final de Outlast. Sí. Así la musiquilla, así, apagadita, tranquila y demás. Vamos a poner esto. Visión. A ver qué pasa. ¡Oh! Coño, me creía que iba a mirar a la pantalla, él solo. Un muro, ¿eh? Un murito. Pasillo. Pasillo. Todo enfocado con un tío vivo. Ah, es lo mismo, ya. Ya se ha acabado. Voy a guardarla aquí. Han faltado dos cintas. Y poco más, gente. Ah, hasta aquí se acabó el capítulo de Rakan. En mi opinión, el peor de todos. La verdad que de los tres es el que menos me ha gustado. Si tuviera que elegir un favorito, sin duda sería el de Lucy. Porque el tema del Boogeyman este... Bueno, yo lo llame el Boogeyman. No sé si está representando al Boogeyman como tal. Pero así decidí llamarlo yo. La verdad que ese es mi favorito. El de Dolores me gusta porque es más interactivo con la casa. O sea, donde más vueltas das es por el tema de la casa. Y eso hace que, de forma inesperada, te pegues más sustos. O te lleves más sorpresas que no te esperas. Pero, bueno, este capítulo, pues oye, no ha estado mal. La verdad que ha tenido sus cositas. Los doctores estos... Bueno, los zombies doctores o lo que coño sean. La verdad que esto ha sido para mí lo mejor del episodio. El enemigo como tal, que es Rakan, que viene con sus muletas persiguiéndonos. Incluso nos mata con sus propias muletas cuando nos pilla. No es que me haya parecido el mejor personaje, la verdad. Quizá haya sido el que menos me ha molado. Pero es un episodio que también había que pasarse, obviamente, si queremos terminar el juego. Y que dentro de que es el que menos me ha gustado, también ha estado muy bien. Y ha tenido sus buenos sustitos y demás historias. Aparte, comentaros, gente, que habéis visto que a lo largo del episodio he ido cogiendo unos trozos de máscara. Que eso no tenía que ver con el episodio este como tal. Eso va a tener que ver con el episodio 4 cuando se venga. Estos trozos de máscara no son importantes de conseguirlos en el episodio de Rakan. Sino esto es para el final del juego. Ya veréis cuando se venga el episodio 4 a lo que me estoy refiriendo y por dónde van a salir los tiros. Ya lo veréis. Pero de momento, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más, people. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.